Salud, mi zapueta, ven Me suyo en la amistad que no se compra y ven Solo será cuando el entero se siente Reza y no quise a tu sal y cuando te sirva en nada El doble festejo, la libertad de la patria y el 25 años del taller Que no es poco, cosa Si uno tiene que hacer un balance, como ya lo hemos hecho muchísimas veces, Andrea Seguramente en ese debe de haber muchos insabores Pero también muchas alegrías Y hay más alegrías que tristezas Las tristezas te ayudan a seguir luchando por los chicos por la reintegración Y por todo que es, o sea, a ver Que los chicos tienen el mismo derecho que nosotros a poder disfrutar de la vida común Y bueno, hoy los ves, o sea, los ves bailando Sí, los vemos bailando Bailando, felices, preparando, ayudando Porque estuvimos armando todo ello A ver cómo fue esa previa Cuando ellos armaban su propio festejo Exacto, ellos armaron todo lo que ustedes ven acá Fantástico Las mesas, las sillas Vos viste las cosas que pintan, los dulces O sea, es todo un preparativo, un festejo y una emoción Para que la gente la pase bien Y es una forma que ellos dicen gracias Gracias por quererlo, gracias por integrarlo Y bueno, esperemos que la gente nos siga acompañando como hasta ahora Por muchos años más Seguramente que así será Lo descontamos obviamente Andrea, vos decías Este esfuerzo que tiene que ver con la integración Con la participación Y esta ida y vuelta que tuvieron siempre con los vecinos El recibirlos a los chicos Sin ver diferencias Sin ver capacidades diferentes Y demás Es un trabajo tuyo y de tu tipo Exacto, esto es un poquito Porque yo hice recién llamé Le di un presente a mi ex empleada Porque gracias a ello también Los chicos fueron integrados Al esfuerzo del equipo que tengo actualmente Porque también están súper, súper acá al lado mío Y bueno, y es a la gente de Salto Que los volvió a integrar y a querer ¡Gracias! 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 Mi familia siempre estuvo al lado mío Hoy extraño mucho a mi mamá pero está presente de alguna forma mi mamá a la que hacía las tortas mi papá es el que ASA mi hermano es el que me ayuda a armar bueno hacia escroto ma con mi cuñada y todos mis tíos porque todos mis tíos estaban en la par mía en este proyecto loco desde hace 25 años con 24 años que tenía en aquel momento totalmente mi experta y bueno y se metieron así que bueno eso fue todo estoy muy agradecida a mi familia porque me apoyó y siempre estuvo no